Hola, ¿cómo están? En este video realizaremos una estructura de una máscara. Los materiales que usaremos serán un globo, una tijera, papel periódico o papel de diario y cola fría. Una vez que reunamos todos los materiales, iniciaremos cortando el papel. Cortamos el suficiente papel para cubrir por lo menos dos capas del globo. Recordemos que solo tendremos que cubrir la mitad del globo. Bueno, si lo cubres completo, tendrás dos máscaras. Cuando ya tengamos el suficiente papel, inflamos el globo calculando el porte de nuestro rostro. Yo lo hice de 21 centímetros. Anudamos bien nuestro globo para que no se escape el aire. Comenzamos a pegar el papel. Aplicamos directamente la cola fría al globo. Tratamos de ser bien generosos para que pegue bien la primera capa. Al momento de ir pegando los papeles, tenemos que seguir echando cola fría sobre el papel y en el globo. Para que vaya quedando bien pegada la primera capa. Es fundamental de que la estructura quede bien pegada para que tengamos una buena máscara. Y así sucesivamente vamos pegando las tiras de papel hasta dar dos capas. Esperamos que se seque. ¡Suscríbete al canal! Una vez que ya está seco, cortamos papeles más pequeños para empezar a dar detalles. Tenemos que aplicar por lo menos dos capas más. Así tendremos una estructura para una máscara firme. Recordemos de que este es solo la base. Luego seguiremos aplicando más papel según el diseño que queramos. Una vez de pegar todas las capas dejamos secar al menos 24 horas. Esta yo la dejé por dos días y está bastante firme. Nos ayudamos con la tijera para sacarle el aire al globo. Lo tratamos de hacer con cuidado para que este no arrulle por completo nuestra máscara. Bueno, si está bien firme no tendremos problema. Igual es necesario usar la tijera para sacar bien el globo. Cuando saquemos todo el globo, empezamos a emparejar las orillas. Ya tenemos lista la estructura de la máscara. Luego seguiremos con el diseño. Espero que les haya servido este video para realizar su máscara. Y nos vemos en el próximo. Que estén muy bien. Cuídense.